Vídeo número 4. Ahora sí que lo tengo todo preparado con el almacenamiento. Tengo los tres discos, dos sin usar, todos en el nodo 1. Las redes, los dos nodos funcionando, los dos nodos están en el modo activo, aunque todo está en el primero, y voy a crear un servicio, el servicio de FS. Configurar un servicio de aplicación. Según la imagen que tengo aquí, he dicho que va a tener la IP 201 y va a utilizar la LAN 1 de 10 GB. Vale, vamos a verlo. Me vengo aquí, servicio de nombres, espacio de nombres DFS. Siguiente. He dicho, se llama DFS 1 y la IP 192.268.201. Voy a usarlo, si me he equivocado. 201, sí. Siguiente. Utiliza la LAN 1, que es la R de 10 GB. Siguiente. Me pregunta por espacio de nombres y lo voy a llamar DFS 1. Siguiente. Compartir el nombre de la red. Va a ser DFS 1. Bueno, voy a ponerle archivos aquí. Espacio de nombre. Archivos 1. Siguiente. Y va a crear el espacio de nombres. Se está creando. Vale, se configuró. El nombre de red se va a llamar DFS 1. Y la ruta será Archivos 1. Finalizar. Ya tengo el servicio. Me voy al servicio. Y está sin conexión, conexión pendiente. Vamos a darle un poco de tiempo. Utiliza el disco de Cluster 2, que es el de 10 GB. Y comparte la carpeta Archivos 1. Y se llama DFS 1 en esa IP. Si me voy aquí a almacenamiento. Vale, sigue en el nodo 1. Voy a ver si es verdad que funciona. Por ejemplo, me voy al controlador de dominio. Voy a ver el DNS que no vi antes. F5. Aquí está el Cluster, que es el 200. Aquí está el DFS 1, que es el 201. Todos esos los voy añadiendo. Voy a ver si es verdad. Barra, barra. DFS 1, que se llama así el Cluster.red1.local. Aunque bueno, no me importa eso. DFS 1. Lo abro. Me está compartiendo Archivos 1. Vale. Voy a meter algo en esa carpeta Archivos 1. Está utilizando el disco LUN1. ¿Dónde está el LUN1? A ver si lo veo. Aquí voy a meter Archivos 1. Aquí voy a meter Archivos 1. Voy a meter aquí varios archivos. Nuevo. Nueva carpeta. Nuevo documento de texto. Nuevo. Nuevo imagen en la mapa de bits. El documento de texto. Hola. Ahí estamos. Archivo guardado. Vale. Me voy a ir al DC1 a ver cómo está. O sea, que ahí aparece. Este le puedo llamar como quiera. Imagen. No sé si tengo permisos, la verdad. No, no tengo permisos. Me voy a ir a administrar el DCS ahora. He visto que no tengo permisos. Entonces me voy aquí, botón derecho. Y administrar DCS. Y le voy a dar permisos al administrador de lectura y escritura. Espacio de nombres. Y el que quiero es darle permisos de lectura y escritura al de archivos. Botón derecho, propiedades, un poco. Voces, alzas, alguna no hay. Los permisos los tengo que poner en la carpeta. He olvidado el espacio de nombres. Vale, voy a ir a poner los permisos en la carpeta. Es esta la carpeta, archivos 1. Propiedades, seguridad. No, compartir. Está de aquí. Administrador, lectura y escritura. Todos. Lectura y escritura. A ver si ahora me deja. Me permite dibujar. Lo que sea. Vale, ya lo hemos visto. Guardo y ya está el DCS. Voy a ver cómo está la situación. El administrador de DFS está aquí. Voy a ver cómo está el servicio de DFS. ¿Dónde está? Está el disco de Cluster 2. Y si me voy aquí a almacenamiento, el disco está... No sé por qué ahora se ha cambiado al nodo 2 directamente. Que es cierto que está en el nodo 2. Si me voy al otro, es donde voy a escribir. Le voy a intentar cambiar aquí. Servicios y aplicaciones. Botón derecho. Mover este servicio o aplicación al otro nodo. Lo voy a mover todo al nodo 1. Mover DFS al nodo 1. Los tengo los tres en el nodo 1, ¿no? A ver si está pendiente, a ver si lo va a hacer. Se ha costado en desconexión. Nodo 1. Si me voy ahora aquí, ya tengo al equipo, ya tengo la unidad del 1, 1, la R. Y están aquí los archivos del DCS. Voy a crear otro. Estoy en otro nodo. Voy a verificarlo. Me voy al DC, que estáis viendo el nodo completo. Y me voy aquí a la carpeta compartida. Lo mismo que antes. Inicio. Barra, barra. DFS 1. Está todavía pensando. Y está aquí archivos 1. Lo mismo. Tiene la nueva carpeta. Están los nuevos archivos. Voy a crear otro. Una carpeta comprimida. Y está claro que el servicio se me ha cambiado a otro nodo. Acabo de entrar al mismo. Y ya ahora mismo lo tengo. ¿En qué nodo lo tengo? En el nodo 1, 1. Todo en el nodo 1. Voy a poner en fallo este nodo 1. Voy a desconectar la tarjeta de red, por ejemplo. Me giraré a control. Un segundo. Me voy al otro nodo. Y abro el clúster de conmutación por error. Y como no hay comunicación entre el nodo 1 y el quórum, ahora debería estar todo en el nodo 2. Y vamos a ver si eso es cierto. Ahora me necesito los de clústeres. Aquí está el clúster. Me voy a almacenamiento. Y ahora mismo todo está en el nodo 2. No hay problema. Vamos a probarlo. Me voy al DC1 y entro otra vez a esto. Tanto un poco. Voy a poner los servicios en línea. Pero vamos, es mínimo que 5 segundos. 3, 10. Aquí está. Y ahora nuevo. Imagen de mapa de bits. Me voy al nodo que está operativo, que es el nodo 2. Y voy a ver si eso es cierto. Abro las carpetas y estarán todas las letras aquí. Equipo. Aquí está el quórum. Sin embargo, en el otro, pues posiblemente no haya nada. Gracias.